...y ocho, más o menos el repertorio. El lanzamiento que viene, la sesión está conectando bastante profundo por el jardín de la izquierda, la bola está rebotando contra la pared, viene para la goma el corredor, viene el disparo y va a anotar doble aquí para Jairo Muñoz, una por cero ganan las águilas. Dale un doble a tu salud con los medicamentos enédicos línea azul, línea azul, producto con calidad certificada, calidad infaca, anota tú también con un asesor inmobiliario de Mr. Home, una asesoría inmobiliaria diseñada a tu venida, síguenos como arroba MR Home RD Fernández Fue en contacto, la pelota dio en la parte de arriba de la verja, por poco se va de cuadrangular, él pensaba que la había sacado Muñoz, él se quedó parado pensando que la había sacado la leyó bien también desde primera con mucha velocidad, Álvarez se anotó fácil, ya que la pelota la fue a buscar muy cerca de la verja Bonifacio, y entonces le rebotó ah bueno, sí, él es el mejor sí, así es él está